Música Creo muy importante que el cine de alguna forma ayude a cambiar el orden social. El cine siempre ha sido un lugar para una clase social que representa normalmente y retrata el mundo. Y creo que es necesario invertir la cámara y que nazcan otras voces, otras personas que filman sin exotismo y con una visión. No folclorista ni estereotipada de Perú. Es muy fácil seguir un camino establecido, trazado para hacer una película. Pero un realizador, una realizadora o un autor o una autora tiene que buscar también cómo va a ser esa película. Yo creo que esa búsqueda es muy, no sé si personal, pero particular. Mira un poco al cine como un vehículo de algo, sino más bien como, bueno, hago la película porque quiero este nominado al Oscar. Y lejos de donde se está haciendo realmente, que es acá. Entonces creo que eso también es importante de pensar. ¿Por qué estoy filmando? ¿Qué estoy filmando? Me parece fundamental que el Ministerio de Cultura apoye películas y que nazcan nuevos realizadores y realizadoras fuera de lo que el cine y la historia del cine nos ha entregado, porque recién nuevas generaciones están pudiendo venir de otro lugar. Vi muy pocos personas realizadoras indígenas, menos afroperuanos, muy homogéneos. Entonces ahí hay una gran visión. Gobierno del Perú. El Perú primero.